muchas gracias no dio en el mero clavo usted ya sabía que a mi amiga ve si le gusta el chile una troca ya no hay mucho tiempo como para seguir bajando y seguir haciendo shows de kilis que la que la quieren o la quieren nada de sobra venimos y estamos a punto de celebrar el mismo sabor 4k y hay una escritora amiga de laquila el hermano joano que dijo que quería ella mandar los accesorios que van a usar muchas de las de las de las candidatas eso quiero ver yo porque no lo he visto a dígame cuénteme que más le dijo su amiga vaya aquí vienen todos los accesorios para la hueva y aparte de eso le manda que tenía que darle gracias a ella porque podría estar alguna vez ha tenido algunas chinas tan finas como esa fátima ese tipo de llena de llenas y si le gustan a la deis y fíjate porque sólo de esa usa ella como bien fina solo ese tipo de llena usa de ella yo que bueno la prestar a ver bueno viva a fátima y no te quedamos a mí para que querer una llena tan fina por en tu mirada se le ve demasiado bonito hablando las cabales pero de la cama que la tila la gente no voy a bajar yo no vaya no manda a todas pero hay una que no le mandan así que imagino que porque le cae mal la persona no se digo yo verdad porque si lo hace así es porque es porque no están agraciada para ella tal vez por eso sino que no le gustó la actitud de cómo trató a una persona quien ha tratado mal aquí aquí la vez y la vez ha tratado mal a julio yo no está tomada la chica que había todo acierto a esta bicha con en su modo horrible que tiene entonces la última persona que se quede sin accesorio porque es a la persona que cae mal para la mona ella se llama daisy lewis lewis memoria el nombre y No, pero se llama Daisy, hija, por desgracia. Pero ella es bonita. Daisy no es muy común, fíjese. Pero ella se llama Daisy Lewis. Daisy Lewis. Ahora está cumpliendo años. Ahora, 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 y la plaga le canta así. Estas son las mañaditas que cantamos de ti. Como los candidatos. Con los de su cumpleaños, se las cantamos así. Bueno, candidatos. Despierta, despierta, despierta. Bueno, esas candidatas, mexicana. Los hombres. Baja y yo canta, la luna ya se metió. ¡Hombre! Que brinda está la mañana. Ven que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del diablo, Dios. Levantate de mañana. Mira que ya amaneció. ¡Cantan, alas, tan! ¡Cantan! ¡Esta, me bajo a la mollera! ¡Esta, me bajo a la mollera! No, la mollera la tienes aquí. Ni siquiera pude cantar bien, ni siquiera pude cantar bien, pensando en que si era yo la que no me mandó. Pensando en qué día hubiera comprado colar. Ajá, va, entonces, felicidades a Delcy, Lewis. Vamos a hacer, vamos, como aquí, ya tuvieron clase de actuación, ¿verdad? A la que le vayan dando su voladito, hagan como que se ha ganado la corona de felicidad, porque saben que no es usted la que le cae mal. Yo, Ana, no me dejas así. Para el siguiente. Este es para Estela. ¡Qué bebo! ¡Alegrate, alegrate, alegrate! ¡Alegrate, Estela! ¡Alegrate! Yo creo que se va a tener que prestar a la hermana. Tócame el corazón. Y a mí me aflita. O sea que según vos, la Daisy es la afortunada. Pero miren, mi apuesta va por la Daisy. ¿Quién más apuesta? Yo apuesto por la Kili. Ya que sos bien bruto, vos como que yo voy a partir. Yo apuesto por la Kili. La Nayeli. ¡Ajá! Yo estaba entre la Nayeli y la Daisy. Y creo que vos sos la afortunada. ¡No, ya, no, ya, no! ¡No, ya, no, ya, no! ¡Que lo guato, te lo juro! Así como la corona, la corona. Yo pensé que yo era. ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¡Ya, no, ya, no, ya, no! Espérame, cuando queden las últimas dos que se agarran en la mano. No es por nada, pero fueron ni cuando me dieron la noticia que tenía Nemes. ¡Ese! 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 Este es para la hueva, pero la Bessie me... ¡No, ya, no, ya, no! ¡Ah, yo creo que la Bessie era la que así iba a quedar sin volado, pero la hueva le está al vuelvo, ¿verdad? ¡Ya le veo con los aretes de la hueva, tía, le vendo, porque no! ¡Amica, yo nunca te he tratado mal! ¡No, no, ya, no! ¡Ya no! Espere... ¡No te trates mal! ¡Amigo, yo! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Mira, hasta el lado está! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Quién me tocó la razón! ¡Para la Bessie! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dice, qué dice! ¡Vamos! ¡Puérgale! ¡Ay! ¡Yo salí, yo! ¡Gracias! ¡No, bueno, vamos a jugar ya! ¡Ah! ¡Está entre ellas tres! ¡Dice! ¡Hala, la, la, la! ¡Ah, pues, Giovanni! ¡Ah, te huele lo que dice! ¡Dice! ¡Actitud! ¡Dice! ¡Bessie, chapupa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llega tu! ¡Ah! ¡Dice! ¡Ves, mi chapupa! ¡Ah! ¡Sí, leer! ¡Puede! ¡Si llegas tú, así tú! ¡Es que lo pasó para arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que como sos chiquita, arriba! ¡Es para abajo, arriba! ¡Para abajo, arriba! ¿Quién es? ¡Puérate, espérate! ¡Dale, sale! ¡Gracias! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, espérale, espérale! ¡Dale, espérale, espérale! ¡Dale, espérale, espérale! ¿Y usted ya agarró el suyo o no viene por usted? ¿Ya agarró el suyo o será usted la afortunada? ¡Ah, aquí está! ¡Ay, Ivana! ¡Ah! ¡Se caló, se caló, se caló! ¡Entonces quedan dos! ¡La Daisy y la Alejandra! ¿Quién queda? ¡Sí, que se agarren de la mano! ¡La Alejandra y la Daisy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La apuesta, cómo! ¡La Daisy! ¡La Daisy! ¡La Daisy! ¡La apuesta, apuesta! ¡Alejantra! ¡Levante la mano para la... ¡Daisy! ¡Frente de camión! ¡Díganle un gallero! ¡Vaya, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas! ¡Yo voy! ¡Dónde se puede ser la que cae mal en la bella! ¡Con la biche de verdad, pues! ¡Yo no he tratado no a la... ¡Ya no, ya no, ya no! ¡El pollo la está a la apuesta! ¡Vaya, espere, espere! ¿Usted qué apuesta? ¿Y por quién? ¡En la naturaleza a tu cama! ¡Qué grande! ¡No! ¡En la naturaleza! ¿Quién es la de eso? ¡En la de Daisy! ¡Ay, ya, mira! ¡Gracias! ¡Las apuestas a usted! ¡Por qué es una apuesta! ¡Pero está, te voy a tomar el bolado! ¡Sí, vos, porque yo lo... ¡Mira cómo me tiene! ¡Mira lo importante que ahí tengo uno de fantasía! ¡Mire, cualquiera dos puede ser porque las dos caen mal! ¡Sí! ¡Las apuestas! ¡Llevante la mano! ¡Pero para mí la chicle se la lleva porque la chicle ha agarrado un sumado tan horrible últimamente, pero tan horrible, pero horrible! ¡Daisy! ¡Que no se le perdone! ¡Ahí la tiene enfrente! ¡Ah, no eso! ¡Ahí es que mi apuesta le voy 100 dólares a que es la Daisy la ganadora! ¡La ganadora es la que no va a recibir! ¡Pues eso la ganadora del concurso este de Calle Mal, pues vaya! ¡Yo me lo gano, yo me lo gano! ¡Ya!